Se registra en todo el distrito, delincuentes a bordo de una moto y de un vehículo no tienen piedad para atacar a sus víctimas. En carro o en moto los delincuentes siempre están al acecho. Los vecinos de la cuadra 30 de la avenida Brasil cruce con calle Huamanga en Magdalena se sienten atemorizados por los constantes robos. En estas imágenes una moto se estaciona y espera tranquilamente a su próxima víctima. El delincuente camina delante de sus víctimas simulando ser un transeúnte más cuando de repente voltea y amenaza a la pareja. La mujer trata de escapar pero este sujeto en un acto cobarde le jala del cabello hasta hacerla arrodillar. Las amenazas continúan. La moto aparece para ejercer más presión a sus víctimas, quienes terminan entregando todo lo que tenían. En este otro caso los ladrones llegaron a bordo de una camioneta, se bajan y se acercan a este joven. Al verlos trata de escapar pero el encapuchado le muestra el arma. La víctima nada puede hacer. Lo llevan hasta la puerta de ingreso de este condominio para quitarle sus pertenencias. Tras forcejear por varios minutos, ambos sujetos se suben a la camioneta y se van. Los vecinos piden más seguridad y mayor iluminación en la zona para evitar la delincuencia. Vienen en autos. Hace más o menos cuatro o cinco días atrás han asaltado acá en la puerta. Salió uno de los vecinos afuera y lo agarraron, lo asaltaron. No solo hay también en esta esquina. ¿Qué les quitaron? Su celular, han venido con armas. Como hay límite de dos distritos, por eso pasan estas cosas. ¿Deberían resguardar esta parte de acá del cruce de Amazonas con Brasil? Considero yo. Porque justamente en ese puente a veces se esconden personas de mal vivir. Claro, sí, porque no hay mucha luz en la noche y no hay seguridad justo en esa esquina. Estamos sufriendo robos en esta calle de Brasil y en esta parte porque en las noches es muy oscuro esta parte. Esta es una zona límite entre Pueblo Libre y Magdalena. Como se recuerda, existe un acuerdo entre los alcaldes de Jesús María, San Isidro, Magdalena, Lince, Pueblo Libre y Breña para un plan de serenazgo sin fronteras y así disminuir los índices de delincuencia.